Diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa le reclamaron a la hora jerarca del MINAED, PN Castro, sobre la lentitud de se actuar durante el conflicto de Isla Calero. Al ex canciller se le cuestionó la razón por la que permitió el dragado, sin contar con estudios ambientales previos. Además de esto, el diputado José María Villalta preguntó sobre las inconsistencias de la moratoria que prohíbe la explotación petrolera. No hay contratos de explotación petrolera, no hay ningún contrato de explotación que haya cumplido todos los requisitos y que por lo tanto se pueda pasar. El ingeniero René Castro firmó un decreto a favor de la petrolera Malon Oil para la exploración y explotación petrolera en el año 98, siendo la cabeza del MINAED durante el gobierno de José María Figueres.